El Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, echó abajo el proyecto de la obra para construir el puente que libraría el paso del tren en el sur de la capital michoacana. Martínez Alcázar informó que se tomó la decisión de cancelar la licitación por no resolver de fondo la problemática de los ciudadanos. Estamos de acuerdo en construir un puente, pero que sea en beneficio de los morelianos y no del tren. Dijo que no sería un beneficio, sino al contrario, complica y asfixia a todas las familias que viven alrededor de ese cruce. Y solo se resuelve el problema de la compañía ferroviaria. En rueda de prensa, Martínez Alcázar recalcó que otra causa de tomar esta decisión es la falta de recursos financieros, tanto del Estado como del municipio, de tal forma que son necesarias otras medidas para solucionar este mal que afecta a diario a todos los morelianos. Para Cuasar TV, César Hernández.